Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sofía Araujo y este es mi primer video en YouTube y pues estoy muy nerviosa, pero espero que les guste. Este video va a tratar de hacer un look con maquillaje del dólar y pues sí, vamos a empezar. Como pueden ver, aquí está todo mi maquillaje para hacer un look. Estuve buscando muchas cosas para poder hacerles un look completo, o sea, desde primer hasta pestañas postizas. Entonces, pues, quédense viendo a ver qué tal está este maquillaje. Este fue el primer que yo encontré. Como pueden ver, dice que minimiza los poros y vamos a ver qué tal está. También encontré este corrector verde que nos ayuda para tapar las rojeces. Este es el primer producto que vamos a estar probando. Es un corrector verde de LA Colors, que este sirve para quitar las rojeces y pues yo sí tengo algunos granitos, entonces vamos a ver si este lo puede cubrir. Por cierto, también me compré este espejito que la verdad me gustó mucho. Y ya me hacía falta uno de estos, entonces pues también este espejito es el que vamos a estar usando. El corrector lo voy a estar aplicando en las partes donde tengo yo más rojeces, que por decir, sería en la parte de aquí donde tengo granito. Y pues para un dólar está demasiado grande esto, entonces si funciona, pues se los voy a estar recomendando mucho. Con una brochita como estas voy a estarlo difuminando. Y pues sí, al parecer está cubriendo la rojez. Esto lo vamos a ver si sirve o no ya cuando aplique la base arriba. Pues en todas las otras partes voy a estar aplicando el primer que encontré para ver si este primer funciona. Dice que minimiza poros y ¡guau! ¿Qué está pasando? ¡Ah! Se supone que es así blanco. Salió muy blanco. Vamos a ver. Se siente muy humectante. Pero se siente muy blanco. Ya que tengo eso difuminado, vamos a pasar a la base. Y la verdad de primera impresión, el primer sí me gusta. Se siente muy humectante y sí me llenó bastante los poros. Esta fue la base que elegí y la elegí en estos dos tonos para ver cuál me quedaba mejor. Saqué y se siente bastante espesa. La voy a estar aplicando primero con mis dedos. Cuando fui a comprarla no había tanto rango de dónde escoger los colores. Como pueden ver, solo había estos tres tonos. Entonces por eso elegí los dos que agarré. La voy a estar aplicando bien por toda mi carita. Y con una brochita como esta es plana, voy a estarla difuminando. Se siente muy pegajosa. Parece una crema en vez de una base. ¿Qué dicen con el color? Yo creo que el color está perfecto. Pero no sé si puedan ver mi cara. Está demasiado... Se ve demasiado brillosa. Y es... Oh no. No, no, no. Voy a agarrar mi esponjita y voy a difuminar. Vamos a ver si con esto se quita un poquito el brillo. Les puedo decir es que tiene una cobertura muy buena, la verdad. Y me gusta mucho el color. El corrector también me sirvió para cubrir un poco las rojeces que yo tenía aquí. No se cubrieron del todo, pero para un corrector y una base que cuestan un dólar, están muy buenas. Lo único que no encontré fue corrector. Entonces me voy a estar aplicando este de Elle. Lo quise poner aquí porque también es súper económico. Y este corrector es muy bueno. Entonces lo voy a estar aplicando rápidamente. Para polvo encontré este de Color Mates y es un polvo compacto. Voy a tomar así con mi esponjita y directamente me voy a pasar a sellar debajo de mi ojo. ¿Ven? Mi esponjita está llena. Y lo coloco a toquecitos. Primero debajo de los ojos. Con una brochita ancha voy a tomar el polvo y sellaré el resto de mi cara. El polvo me está gustando mucho. Está dando un poco más de cobertura a la base. Para contorno encontré estos dos productos. Uno en polvo y otro en crema. Si este funciona se lo voy a estar recomendando mucho por el tamaño que tiene. Para costarme un dólar pues está súper bien. Voy a tomar mi brochita de contorno. Y vamos a ver. De que pigmenta, pigmenta. ¿Pueden ver? Se difumina muy bien, chicas. Una muy buena pigmentación. Voy a estarlo aplicando en el resto de mi cara y vuelvo. Este es el blush que encontré. Y es un color rosa con brillitos. Tiene un poquito de brillito y eso a mí casi no me gustan los blushes. Me gusta más un blush que sea mate. Pero pues vamos a ver. Un poquito de producto solamente. Quitamos exceso. Oh, sí, 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 lo que lo veo. Como pueden ver, el blush sí que tiene un pigmento. Tiene muy bonito pigmento y no tiene tanto brillo como yo pensé que iba a tener. Un poquito. Y lo difumino hacia atrás. Paso un poco por la nariz. Lo siguiente que les muestro es este iluminador de LA Colors. Es un Luz Highlight. Este iluminador ya lo he probado. Ustedes me han visto usarlo en alguno de mis videos o tutoriales. Y la verdad que me gusta mucho. Tiene muy buen brillo. Solo que le tienes que poner un poquito de setting spray a la brocha con la que lo vayas a aplicar. Para que no salga volando y te arruine todo tu base. Entonces yo voy a tomar un poquito de fijador. Lo voy a poner en mi brochita. O un poco de iluminador. Y vean esto. Se los dije. Las personas que no les guste los iluminadores que tienen muchas partículas. Entonces no se los recomiendo porque sí se notan los brillitos. Para las cejas encontré este lápiz de LA Colors en el tono Dark Brown. La verdad que sí se nota mucho en mis cejas. A mí no me gusta hacerme las cejas tan negras. Aunque mis cabellos sean muy negritos. Porque si no se va a ver muy marcada mi ceja. Y eso no me gusta. Este también trae un cepillito como pueden ver. Ahí están las cejas. No sé si puedan ver. Pero sí se nota el colorcito que no es de mi color. Estas fueron las dos paletitas que elegí para las sombras. Uno es de Color Mates. Y el otro es de LA Colors. Miren aquí está la primer paleta. Y viene con un plastiquito protector. Que pues eso es muy bueno. Y con una de estas brochitas. Empezamos con las sombras. Y el primer color que voy a aplicar es este cafecito. Lo voy a estar aplicando en mi cuenca. A toquecitos. Y no pigmentó tan bien. Pero pues es una sombra del dólar. Vamos a darle chance. Luego aplico este color un poco más clarito. Lo voy a aplicar arriba del primero difuminándolo. Y como pueden ver. Está un poquito más pigmentado. Y solo lo difumino hacia arriba. Luego tomo una brochita más grande. Y comienzo a difuminar la parte de arriba. Sin tomar más producto. En movimientos circulares. Bueno chicas. Les voy a hacer unos swatches. A algunas de las. Miren. Ahí está esa. Vamos a ver que te hace bien. Wow. Esa sí que pigmentó. Ahí está. Vamos a ver. Esto doradita. Ahí lo tengo en el dedo. ¡Ah! Wow. Vamos a ver. Una mate. Nada mal. Miren. Ahí están los swatches. Luego voy a tomar la segunda paletita. Que es esta. Tono aquí. Wow. Vamos a ver. No me cabe. ¡Mmm! ¡Wow! Miren ese color. ¡Qué bonito! Una brocha plana. Y voy a agarrar el color azul. Al que le hicimos el swatch. Y este lo voy a colocar en forma de cut crease. Aquí. Voy a tomar un poquito de fijador. Y le voy a echar a mi brochita. Para ver si así pigmenta más. Aquí. Como no me está dando la pigmentación que quiero para profundizar un poquito más aquí. Lo que voy a hacer es tomar el bronzer que usamos hace un rato. Y lo voy a colocar en la parte de aquí. Para ver si eso nos ayuda a profundizar un poquito. En la parte de abajo del ojo voy a estar aplicando esa misma sombra café. Y vamos a ver. Esa sola la voy a aplicar. Y ese como ven no tiene mucha pigmentación. En el lagrimal voy a tomar esta sombra doradita. Vamos a ver aquí. Y sí. Vean. ¡Qué bonita está esta sombra! Y también me la voy a llevar en el arco de la ceja. Mi opinión final de estas dos paletitas es que los tonos con brillitos están muy pigmentados. Los mate no tanto. Tienes que darle y darle y darle para que te den una buena pigmentación. Y aún así no tienes la pigmentación al 100%. Si estás buscando algo práctico y que llevar en tu bolso, estas son perfectas. Para máscara de pestañas vamos a estar usando esta de Wet n Wild. Miren, así se ve. El aplicador está delgadito. Eso me gusta. Cuando fui a ver las máscaras de pestañas había una gran variedad, la verdad. Pero no sé por qué esta me llamó mucho la atención. Vamos a ver qué tal se aplica. Y... Oh my God. ¿Pueden ver eso? Vean la diferencia. Dollar Tree. Me voy a aplicar un poco en las pestañas inferiores. Me voy a acercar un poquito más para que vean la diferencia. Esa es solo una capa de rímel. Ustedes digan. También me gusta mucho el aplicador que tiene porque es delgadito. Entonces puedes llegar bien hasta la raíz de tus pestañas. Y en la superior... Este fue el estilo de pestañas que yo encontré. Estas son de la marca de LA Colors. Ahí está un lado aplicado. Y creo que nunca me he aplicado una pestaña tan fácil. Fue muy fácil aplicarla. Y la verdad no me desagrada en lo absoluto cómo se ve. Está muy bonita y muy natural. Quiero que vean lo fácil que me la voy a aplicar. Vean. Listo. Chicas, en serio que estoy enamorada de las pestañas. No sé si puedan ver. Pero se aplicaron de una forma súper rápida y sencilla. Son súper livianitas. Se los juro que no las puedo ni sentir. Y se ven muy bonitas. No sé qué ustedes opinen. Pero la verdad que a mí me parecen que se ven súper bonitas y naturales. Ya me lo terminamos, chicas. Y lo único que quedan son los labios. Y pues vean los productos. Estos fueron los productos que yo elegí. Es un gloss de LA Colors y un labial de Wet n Wild. Lo que voy a estar usando es este gloss de LA Colors. Vamos a ver cómo se aplican. Huele como a dulce. Tiene una consistencia muy bonita. No está pegajoso. El color también está muy bonito. Definitivamente se queda en mis labiales. Y bueno, chicas, para finalizar. Cuando vi esto en la tienda, se los juro que me quedé así como que... Porque nunca pensé que hubiera encontrado esto. Es un setting spray. Como pueden ver, este es el setting spray que encontré. Es de igual de LA Colors. Y promete sellar tu maquillaje. Vamos a estarlo aplicando. Y no tiene un olor. Y como ven, está chiquito. Pero está súper perfecto para viajar con él. La verdad que me gustó mucho todos los productos que usé. Estoy muy sorprendida de que mi cara esté hecha con maquillaje de un dólar. Para que se den cuenta que no necesitan tener del maquillaje más caro. Para crear un maquillaje lindo. Este fue el resultado final. Espero les haya gustado. Díganme qué les pareció abajo en los comentarios. Suscríbanse y activen las notificaciones. Y síganme en mis redes sociales para ver más tutoriales. Nos vemos hasta luego. ¡Suscríbete al canal!